A ver, ahora cualquier entrenador de nivel top, de nivel excelente, que pueda desvincularse en su grupo es candidato para entrenar al Barça, o el Barça puede pensar en él. Ahora, Gallardo es un técnico respetadísimo y muy admirado por parte del Barça, y sobre todo la dirección deportiva, lo han estado siguiendo, piensa que el departamento de scouting hace un seguimiento intenso a las mejores ligas del continente sudamericano, tienen gente controlando el fútbol argentino y se ven de arriba abajo hasta cuando ha habido fútbol, lógicamente, la competición, entienden que Gallardo es un técnico con mucha experiencia, ya no solo en competiciones internacionales como fue la Libertadores, sino que es capaz de ganar y ganar bien un título tan importante fuera de Sudamérica como sucedió en Madrid. Por lo tanto, Gallardo puede ser técnico, que sea primera opción, que tenga números serios, no números serios, que tenga una cantidad de boletos suficientes como etiquetarlo como favorito, yo creo que a día de hoy no, pero que es un entrenador que el Barça sigue como sigue a muchos y que sobre todo respeta por su manera de hacer y por el trabajo que está haciendo en River Plate.